Llegaron los canales de Wicked, eh, 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 el Fielman, el Diego Ran, hoy, regolando el estilo, ahora todo man y toda el boy. La cita un parte, así la muerte, bóntate el Guillemán de un maleante, que no se te olvide, que puede pasarte, tiene otra zona de guía de cáncer, la otra pendiente para advertirle, es más, oye y dale mental. Voy proyectando, y dale esto ya que estoy dotado, con un gran por ciento, los que tuvieron de mí ahora están sufriendo, la rogando para que graben en su proyecto, deben esperar la hora que tenga yo tiempo, como me pincharon algunos sin saber de esto, el primer coño pues tengo esto y el talento, y mostraré solo un poco de lo que llevo adentro. Recuperando terreno, motivo implanta el respeto a los que se equivocan, no te la debes tener si vas a amenazar, soy de un lugar que se oye mal a cera, cuando hay problemas se resuelven con mi trayecta, no es malo hablar, busco ni a lo rebullar, sin saber boy lo que puede es venir atrás. Y así causarte, pa' así la muerte, por hacer guíe, mande un maleante, que no se te olvide, que puede pasarte, que no es la zona de guía de cáncer, y habrá pendiente para advertirle, es más, oye y dale mental, solo yendo donde sea, puedo andar a pie, no tengo problema, con lo humilde debe de ser, no soy confiado, pero no tengo de que estremezando, guillao, ni mirando mal a todo aquel que por el lado pasa y no sabe quién es, quizá en otra ocasión, por ahí te lo encontré, si cuando palpate tu life no se vaya por el mar, y mando tranquilo, con el de consigo, implantando lo que hay, hey Tilo, que con esto estás sorprendido, with a new combination. Y en propósito se orientan las incoherentes, que andan vencidao con guillas de delincuentes, soy un muchacho humilde cien por ciento agradable, y si te pasas delito tendrás que largarte, primero censuérate de donde soy procedente, pues solo de ti voy a dejar restante, y esos cinco entrincantes bobos es de granante, si lo vuelves a intentar voy a despojarte, de toda la tierra te sería cantante, y será por tu loco más aún humillante, no te olvides que mi voz es inmutable, y tengo muchos ingenios, ideas inacabables, para ganar hay que dar y sobrepasar hasta llegar, a donde tú te propongas puedo velar, y cuidar la desaguardia, y tratar de mantenerte en la posición, como los aquí presentes, no tienen el rango por su dedicación, no existen piedad para el contrario, y aún ya terminando continúa el castigo, recordar BH mantiene en su posesión, un armamento que tiene toda clase de gospel bocón, y Galdi manifestándose con el Sao.